Ahora que todos los cambios dentro del canal están hechos, creo que podemos empezar a hablar acerca de este tema. Sé que todavía este tema no es viral como tal, pero siento que es necesario tocarlo, más que nada por la popularidad que está agarrando esa persona. Aparte de que un seguidor me pidió que hablara del tema, de antemano le agradezco un montón que me haya pasado un montón de vídeos para estar al tanto y también un montón de documentos y así poder comprender la situación de esta cosa. Para muchos de ustedes, de seguro, va a ser bastante complicado o debe ser bastante complicado entender cómo funcionan las estafas mediante el ascripto. Bueno, es intentar explicar de la manera más sencilla y del cómo yo he entendido el cómo funcionan y cómo se obtiene la plata virtual más o menos. Como ya deben de saber, las criptomonedas, como dije anteriormente, es un tipo de plata virtual que garantiza la seguridad de las transacciones. Estas se encuentran 100% en la red y no se ven sometidas a bancos, del gobierno o entidades financieras. Estas pueden servir tanto para compra en línea, inversiones, refugios de valor, etc. Si no me equivoco, para poder conseguir estas criptomonedas hay un proceso súper largo en el que tienen que ver muchas cosas matemáticas. No voy a profundizar mucho en eso porque creo que ese no es el tema principal del video. Pero bueno, creo que también es necesario aclarar, antes que nada, de que a pesar de que este video vaya con fines negativos, o sea, obviamente vamos a hablar del mal uso de las personas con las bitcoins y todo esto. Esto no quiere decir que las bitcoins, las cripto y todo esto sea algo netamente negativo. En realidad, como ya dije, es una de las formas más seguras de tener plata. Y la verdad les animo a investigar cómo funciona realmente el campo de las cripto y ver si se animan. Pero esto no quita de que varias empresas u organizaciones terminen armando cosas a gran magnitud, como las estafas u otro tipo de cosas para poderle sacar la plata a las personas. Así que, si es que van a investigar, tomen todo con pinzas, tengan mucho cuidado y investiguen bastante más que nada acerca de las estafas tipo Ponzi, que es lo que vamos a hablar en este video, u otro tipo de estafas que pueden estar dentro de las redes sociales. Pues bueno, sin nada más que decir, iniciemos con el desmadre. Para algunos debe ser bastante raro estar hablando de criptos y de repente meter este nombre. Pero si es que ustedes están bastante informados del salseo y siguen canales de mi mismo nicho, pues bueno, no se deben de sorprender mucho de hablar de este individuo. Pero bueno. ¿Quién es Deluxe? Deluxe es actualmente la persona que dirige el podcast de entrevistas a famosos llamados Sin Miedo al Éxito. Ese podcast ustedes ya lo deben de conocer, ya que se hizo bastante conocido gracias a la entrevista que tuvo al influencer Dalas Review, agregando que recientemente también se estrenó la entrevista a Nimu. Y como ya deben de saber, está ahorita el hype por el famoso debate de Nimu contra Dalas, que no se sabe cuándo se va a publicar. Posiblemente ya se ha publicado cuando suba ese video. Pero igualmente, actualmente está ese hype ahí. Ustedes seguro deben de creer que esa persona recién está empezando en redes sociales con todo lo del famoso y exitoso podcast. Pero hay algo que no cuadra, ¿saben? O sea, porque tipo todo se ve muy color de rosa, todo se ve muy bonito. De repente una persona de la nada empieza a hacer entrevistas a gente famosa, le va bien, así, o wow. O sea, es como una historia muy fantasiosa. Pero la cuestión está, al momento de buscar el nombre Deluxe en Google. Porque... Encontraremos esto. Deluxe oculta algo más que no estamos viendo o estamos negando verlo. Algo que personalmente es bastante oscuro. Hace muchos años atrás existió un perfil en YouTube bastante conocido en la comunidad de las criptomonedas. Él tendía a subir videos en los que informaba a la gente acerca del mercado y de qué técnicas seguir para invertir o ganar más. O eso era lo que en un inicio se pensaba. Uno de los grupos que él publicitaba, porque él tendía a publicitar páginas que eran para invertir criptos, fue la página Nimbus. Ustedes deben estarse preguntando. Lina, ¿qué putas es Nimbus? Pues bueno, les explico. Esta era una plataforma de inversión de criptomonedas que presentaba un sistema en el que podías recuperar en una mayor cantidad el gasto que habías dado en un inicio. Este trabajaba en un sistema del estilo piramidal o conocido creo que como Ponzi, en el que los que más ganaban eran los que estaban arriba al meter nuevos miembros dentro de esta. Hace unos pocos años atrás fue destapado que esta empresa era en realidad una completa estafa quitando más de 140 millones de dólares a más de 150 mil personas que creo solo son de España. Existe una web en donde un bufet de abogados, varias personas, explican con mayor detalle de todo lo que está pasando y el proceso judicial al que creo que llegaron o se está llegando. Les dejaré igualmente en la descripción todos los enlaces que me pasó esta personita como les dije y todos los enlaces que tuve que leer para poder investigar todo esto. Ya ustedes seguro deben estar entendiendo a qué es a lo que voy respecto al canal del que estaba hablando. Una de las personas más apuntadas dentro de los medios españoles fue el youtuber Miguel Ox. Se lo acusaba de ser culpable al influir a múltiples personas dentro de esta estafa siendo consciente de que era una estafa. Digo esto último ya que al momento de salir la noticia de que, oh, Nimbus es una tremenda estafa, él terminaría sacando varios videos intentando demostrar de que no era una estafa y que todo lo que estaban diciendo era una mentira y una manipulación de los medios. Él además se dedicaba a subir bastante videos en donde daba como anuncios, noticias, entrevistas a varias personas bastante influyentes dentro del mundo de las criptos que estaban bastante relacionadas a estas cosas de las estafas estilo Ponzi y todo esto. Pero ustedes deben estarse preguntando algo. ¿Por qué se lo acusaba a él y no solo a la empresa? Porque al ser una estafa del estilo Ponzi, él terminaba recibiendo dinero al meter más gente por la publicidad que hacía. O sea, haciendo que múltiples personas de las que hayan entrado a la estafa tipo Ponzi haya sido por culpa de él. Agregando de que también tenía una página aparte en donde recopilaba todas las páginas y también era más o menos lo mismo que su canal. Tenía todas las páginas ahí para que tú puedas entrar y chusmearlas y también una sección de consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de seguro ustedes van a querer investigar en YouTube para encontrar los videos de las estafas que él ha hecho en su momento y todo esto. Pero lamentablemente, él terminó eliminando la mayoría del contenido que lo incriminaba en ese momento. Además de que terminaría cambiándose el nombre en el canal ese de YouTube múltiples veces. Pasando de Miguelox a Delox, que es como lo conocemos más actualmente, a llamarse actualmente ese canal Diario Cripto. No estoy segura, creo que se cambió el nombre de nuevo. Si es que se lo cambió de nuevo, se los dejo acá en pantalla. Pero bueno, a pesar de las múltiples noticias que salieron de esto y sus intentos de tapar todo lo que pasó y sus múltiples cambios de nombre, el cómo lo detectaron hasta ahora es porque el burro este, el pendejo A, él siguió haciendo contenido del estilo criptomonedas, siguió publicitando más estafas del estilo Ponzi, como ser Quailian, en donde terminaría entrevistando incluso a una persona que sabía invertir en esto y estaba involucrada dentro de ello. Igualmente les dejo aquí un pequeño clip del Turbo Plant para que escuchen por parte de él la más reciente que él descubrió. Y seguro que nos cuenta la noticia ya llevaba varias semanas contándole a la gente de lo fácil que es. Es ganar dinero pues con esta moneda, ¿no? Con Luna. Hace poco el creador de Lunaterra, ¿no? Do Kwon, se llama, le pillaron en un aeropuerto, le detuvieron con un pasaporte falso porque se estaba fugando y dentro de poco le van a extraditar a Corea, que es de donde es, y probablemente pues enfrente a muchos años de prisión porque ha hecho que muchas personas pierdan literalmente todo su dinero. Es que fue catastrófico. O sea, la moneda pasó de valer 120 dólares en mayo de 2022 a valer prácticamente cero en cuestión de días. O sea, esto ocasionó que gente perdiera absolutamente todo su dinero y todo lo que habían invertido. Aquí podemos ver un mensaje que se hizo viral en Reddit de una persona que dice que perdió 450 mil dólares, que no puede pagar el banco y que va a perder la casa pronto, que se va a convertir en un homeless, en un sin techo y que cree que, bueno, pues acabar con su vida es la única vía de salir. Sin dejar este canal de lado, él terminaría creando un nuevo proyecto alejado completamente de los temas de inversiones, criptomonedas, etc. Sin miedo al éxito. Una nueva imagen. Este proyecto ya todos lo conocemos. Este es el famoso podcast en donde el influencer termina entrevistando figuras bastante conocidas como Dallas Review, Nimu, Virus, Rick y Edith, etc. No tocaré en detalle este punto ya que, a pesar de que la persona que está detrás de ello tiene un pasado bastante oscuro y problemático con un país, no se puede negar que el podcast tiene una calidad increíble en producción y en personajes invitados. Y si no me equivoco, uno de los que futuramente va a ir es Willyrex, así que, bueno, la verdad pueden ya darse cuenta más o menos la explosión que tuvo el proyecto y el éxito mediático que está teniendo. Pero bueno, volviendo a lo anterior. Este solo sería un nuevo proyecto adicional o como bomba de humo a lo que realmente estaba haciendo en ese momento, ya que en su Twitter se puede ver cómo él igualmente seguía promocionando algunos sorteos del estilo cripto, además de que también se las daba de defensores, tapador, de estafas, para que otras personas no caigan en estas. Creo que una de las cosas que hizo más que nada para como limpiar su imagen, entre comillas, fue cambiarse el nombre de Twitter a Adelox el Humilde, porque no hace nada mal, como dice Turbo Plant, porque él es muy buena gente. Pero ¿no creen que es raro ver aunque una persona que tiene tantas noticias en los periódicos en donde se lo acusa de estafador e incluso una página de abogados en donde muestran las pruebas de una de las estafas en las que él estuvo metido? Que esta persona tenga un Twitter en donde está defendiendo y destapando a capa y espada distintas estafas, pero que al momento de preguntarle acerca de las noticias, él diga que nunca pasó, etc. Pues obvio que sí, es bastante raro, o sea, es muy contradictorio. Pero lamentablemente las nuevas personas como yo que lo conocimos gracias a sus podcasts no vamos a estar buscando el nombre de Delox en las noticias. No fue hasta que yo realmente me puse las pilas y puse Delox quién es que me salió esta noticia y se me cayeron los ojos, prácticamente. Pero creo, pero bueno, creo que a veces es necesario hacerlo en un inicio para ver la cara, digamos, oculta tal vez que tiene algún influencer. ¿Quién sabe? Por si se lo preguntan, sí. Él terminó hablando del tema, como ya lo dije anteriormente, más recientemente en un directo de Javier Oliveira. En ese directo intentaría defenderse de las acusaciones y terminaría amenazando a Turbo Plant y la Serlent, creo, de denunciarlos por acusaciones falsas y todo esto. Pero tiempo después, o creo que un día después, no me acuerdo cuánto, Turbo Plant terminaría contestándole, exponiendo otras estafas que hizo y negando la denuncia que le haya puesto y simplemente diciendo que le llegó una carta de amenaza o algo por el estilo. Pero bueno, ya puse el clip en el que destapa la otra estafa, así que creo que no es necesario complementar con nada más. Así que vamos con mi opinión personal. Como ya lo dije con anterioridad, todo lo que trata el tema de Bitcoin, si esto me enreda un montón, además de que ahorita estoy de sueño, son casi las 11 de la noche en mi país, así que bueno. Así que si ustedes quieren investigar más acerca de las Bitcoins y más que nada acerca de este tema de Deluxe, pueden ir al canal de SS Connection para así conocer muchas más cosas acerca de esto y bueno, ver todas las cosas que ellos han descubierto, porque la verdad ellos sí que le han puesto un gran empeño a este tema. Pero bueno, ahora sí. Siempre he opinado de que cuando las personas cometen errores en el pasado como que se pueden enmendar simplemente pidiendo perdón. Obviamente eso depende de la gravedad del error, porque siento que hay casos bastante extremos que necesitarían una sentencia o necesitarían que paguen o que cosechen lo que ellos han sembrado, por decirlo de alguna manera, que reciban lo que merecen, algo así. Y siento que este sería el caso, un caso en el que realmente tiene que haber algo más allá que un perdón, sino como un castigo, por decirlo de alguna manera. A pesar de que él tenga un gran proyecto, uno que ha sabido innovar bastante en los personajes que están presentes en las entrevistas, ya que traer personajes como Dallas o Ricky Deeds debe de ser bastante complicado por la figura polémica que representan ambos. Y él lo consiguió, o sea, me parece que es bastante capo en ese sentido. Pero esto obviamente no le quita la culpa que tiene respecto a lo que ya íbamos hablando sobre las estafas, que es a lo que me refería anteriormente. Incluso ese tema del sin miedo al éxito lo hace ver como una bomba de humo para tapar el pasado que tiene, sin ni siquiera haberle puesto como un cierre a este. Cuando se le acusa de todas estas cosas de las que está relacionada y eso, él solo dice que es mentira y que no hay pruebas, ni nada y todo esto. Pero él tampoco pone ninguna prueba ni ningún testimonio de que sea mentira o qué sé yo. Solo lanza el Os voy a denunciar y punto. O Os voy a amenazar y punto. Qué sé yo. Solo hace eso, pero en ningún momento es como que realmente muestra que están mintiendo o algo por el estilo. Más de lo mismo con SS Connection. Han tenido bastantes roces ellos dos, e igualmente Deluxe en ningún momento ha mostrado algo realmente como que prueba como tal de que los periódicos están mintiendo. Como ya les dije, eso no desmiente para nada que las noticias en los periódicos españoles y las múltiples capturas sean mentiras. O sea, eso no desmiente nada. Siento que incluso llega a empeorarlo en cierto punto, haciéndolo ver como una persona que es consciente de sus acciones y que le da igual o no le da importancia a los hechos que se desataron. Y creo que incluso peor es ver la reacción del círculo cercano. Creo que muchos nos quejamos en gran cantidad de la élite de Twitch y no nos damos cuenta que el caso de Deluxe es algo bastante similar. Viendo que, por lo menos hasta ahora, no sé si Dallas va a hacer un video, pero por lo menos hasta ahora Dallas no ha hablado nada del tema de que Deluxe fue un estafador en España y Javi estuvo ahí para blanquearlo. Algo que es lo mismo que pasó con Coscu. Solo, bueno, ni siquiera es como para decir que uno es más grave que el otro. Los dos tienen peso legal. Así que, ¿aquí está pasando algo al mismo nivel, se puede decir? No sé, traeré futuramente un video hablando acerca del tema élites. Porque tengo una opinión acerca de que no solo hay una, sino varias. Así que, si es que quieren un video así, denle like y díganme en los comentarios si es que les llama la atención algo así. Pero bueno, como iba diciendo, Las víctimas dentro de esta cosa fueron un montón, como ya les dije, en la página de abogados pueden ver un poco más a detalle las cosas. Y, como ya deben de saber, se está armando una denuncia contra Deluxe y se sospecha que también esto es algo que dijo, creo que lo dijo Turboplanto, no me acuerdo si me dijo mi suscriptor, de que se sospecha que Deluxe no está pagando impuestos actualmente en Andorra, igual que hizo en España, y que según Turboplanto se escapó a Argentina. Bueno, obviamente son joda, pero tipo, se escapó a Argentina, obvio. Pero bueno, eso demuestra de que tal vez no es bueno confiar en todos los gurús que hay en internet, en donde te hablan de bitcoins y todas estas cosas, de que son expertos y todo eso, y que tal vez simplemente son personas que manejan marketing digital, como es el caso de él. Pero, bueno, creo que es mejor tomarse todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas que manejan plata más que nada, con cautela y con bastante cuidado. No precipitarse y no lanzarse a la primera. Si es necesario, investigar muy a detalle, porque realmente están poniendo algo que es bastante valioso, que es el dinero. Queramos o no, el dinero es bastante importante en el mundo. Suena muy avaricioso, pero es que es la verdad. El dinero es bastante importante en el mundo, así que no se fíen de una de esas páginas o de lo que sea. Investiguen a bastante detalle. Y no, no esperen que yo haga videos de esto, porque yo no entiendo una chota de las criptomonedas. Y a duras penas les estoy pudiendo traer ese tema de la manera más, del idioma más cristiano posible y eso que soy atea. Así que por favor, no me pidan hacer algo de criptos. Estoy muerta. Mi cerebro está hecho pija, más que nada por los parciales. Así que no. Recuerden que hay gente que se va a querer aprovechar, obviamente, de la inocencia de muy pocos que ni investigan a detalle. Así que por favor, no se metan en ese tipo de cosas. Pero bueno, creo que ahora se está empezando a destapar esto y pronto vamos a tener una nueva fun en Twitter tarde o temprano. Yo creo que más tarde que temprano, pero bueno. Llegará. Porque a todos les llegan... Bueno, como es así. Lo que uno siembra lo cosecha. Y le va a llegar lo que le tiene que llegar, básicamente. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Si es que me escuchan la voz hecha pija, creo que ya se han debido dar cuenta. Pero no sé si estoy en proceso de cambiar la voz como si fuera hombre o si estoy todavía ronca porque estuve gritando a tope en los partidos de la eliminación de esto para el Mundial. Así que... Bueno, he estado sufriendo estos días por culpa de que mi país juega como la mierda. Pero bueno, eso no importa. Recuerden que pueden dejar en los comentarios qué posición tienen al respecto acerca de este tema. Qué opinan acerca de Deluxe. Como ya saben, todo el respeto posible. Sí, Deluxe metió la pata a muy grandes niveles, la verdad. Pero por favor, no lo insulten. No lo insulten. Si yo lo insulto, se enjoda, ¿no? No lo hago en serio, ¿ya? O sea, tampoco es para maltratarlo al tipo. Pero por favor, sean respetuosos con todos. Please, no sean malas agentes. O si no, paneados. Advertidos que... Pero bueno, pueden suscribirse y darle like si es que realmente les ha gustado este contenido. Además de que tienen mis redes sociales en la descripción. Para así enterarse de todas las cosas que pasan en mi vida. Dicho esto, espero que... Que los pueda ver en un futuro video. Y que no me muera otra vez varios meses. Creo que esta vez no me voy a morir varios meses. Porque tengo muchas ideas interesantes. Voy a tratar de incluso traer funas antiguas que he estado como que encontrando las cosas interesantes. Hay una funa en especial. Que estuvo muy fuerte este año. Más que nada del nicho de la gente. Que veis una serie. Creo que deben estarse ubicando a quien me refiero. Pues bueno, que encontré algo bastante curioso y me gustaría tocarlo en un video. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Apago la cámara y me voy. Bye.